tigrillo, leopardus guilledil. También conocido como margay, se distribuye en el estado de San Luis Potosí, desde la planicie costera hasta la Sierra Madre Oriental. Es un felino pequeño, delgado y con cola larga. Su cabeza es redondeada y tiene ojos grandes. Su pelaje es espeso y el color puede variar entre gris y canela. La parte posterior de las orejas es color negro con una mancha central color blanco. Es terrestre, solitario y nocturno, se alimenta de mamíferos y en menor proporción consume aves y reptiles.